Es que, bueno, no se terminan asegurando situaciones que deberían, en un contexto como este, digamos, ser mucho más seguras y en ese sentido, digamos, genera toda una situación realmente muy compleja. Sí, la reunión fue muy extensa, donde hubo mucho intercambio de ideas, de planteos. Nosotros, bueno, sabemos que con el gobierno provincial tenemos desde hace mucho tiempo miradas muy diferentes, pero también en este caso, digamos, nosotros cuestionamos un papel casi de intermediador, de Nación, porque Nación acá es parte, digamos, no es un papel de árbitro de dos partes que están confrontando. O sea, también Nación tiene que tener una intervención directa a la hora de la solución del conflicto, porque si no, hablamos de la educación y nos llenamos la boca con la educación, con la importancia de esta herramienta para transformar la sociedad, que es a partir de la educación donde deben darse los cambios culturales y sociales, etcétera, 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 porque eso lo hace Nación y lo siguen haciendo, digamos, en este contexto. Pero después tiene un 5%, después en realidad no pago los salarios, y se terminan, digamos, dando situaciones realmente que van absolutamente a contramano de este planteo retórico. Sinceramente, a ver, digamos, una de las... ¿Dónde pasa? No, la palabra le digo. Una de las cuestiones en realidad, digamos, que a nosotros nos trasciende son muchas de las discusiones que tienen entre provincia y Nación, más allá de la cuestión educativa, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay un pacto fiscal, nosotros sabemos que hay negociaciones vinculadas al tema de represas, digamos, bueno, y otras cuestiones, lógicamente, que tendrán que ver con lo que estuvieron reunidos, creo, la gobernadora y el ministro Frigelio hace un par de días. Así que hay situaciones que a nosotros no nos escapan. Lo cierto es que hay cortosecuitos, o, digamos, se envía determinado dinero que no alcanza, o no se envía de la forma que corresponde, o en realidad, digamos, el dinero llega y se utiliza para otra cosa. Bueno, esas son explicaciones que a nosotros nos exceden. Lógicamente la preocupación siempre es cómo va a continuar en función del año que viene, pero lo real de esta situación es que estamos en septiembre y este conflicto no tiene resolución y el trabajador de Santa Cruz no tiene ningún tipo de garantía, ni de cobro de sueldo en algunos casos, ni de aumento salarial. Entonces, ayer tuvo muchas particularidades la reunión. Una de las principales es el grado de informalidad, porque de esa reunión no sacamos ni siquiera un acta en función de todo el ruido que hay, como dice Pedro, de acuerdos o pactos o negociaciones que en el sector nuestro no se discuten en la mesa, en la cual participamos con AMED, el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional. Lo que ayer se evidenció fue el pedido por parte de provincias de más plata a través del conflicto docente. Eso quedó claramente nuevamente, porque la discusión cuando se traba, cuando no se respeta acuerdos anteriores, como fue la reunión acá en Río Gallegos, en donde tenían que avanzar ya en el pago, y no estábamos discutiendo del desdoblamiento, del pago desdoblado, ni del acta del año anterior, ni de situaciones en donde el sector no engorroso y en donde el Estado Provincial quiere escapar a la responsabilidad del pago como corresponde en tiempo y forma. Entonces, lo que se ha dado en el día de ayer ha sido una reunión más, en donde a DOZAC y AMED han demostrado toda intención de negociación, en donde una vez más insistimos de que Nación tiene que tener un protagonismo mayor. El ministro Finofiero, a través de su representante, está aplicando la receta que le dejó Bullrich antes de irse, no ha propuesto nada distinto, no ha cambiado el panorama de aquel ofrecimiento del dinero que iba a salir, digamos, desde la educación de la Nación. Entonces... ¡Gracias!